Con el objetivo de apoyar en la mejora de la infraestructura de la institución educativa Máximo Vilches Gamboa, la azucarera Cartabio donó tubos de fierro de dos pulgadas y media, que servirán para la fabricación de columpios para la recreación de los alumnos. Así lo informa la asistente de responsabilidad social de la empresa, Alexandra González. Ante la solicitud del Colegio Máximo Vilches de la directora Margarita Vázquez Terrones, que ahora está liderando el colegio, esta institución, hemos atendido el pedido de manera positiva. Ellos han solicitado 15 tubos y les estamos haciendo una donación de 25 tubos, que me comenta que van a ser utilizados para que puedan generar ciertas instalaciones recreativas para los niños. Entonces de esta manera van a poder beneficiar, los niños van a tener zonas recreativas que les va a permitir habilitar bastante, desarrollar su creatividad y sobre todo entretenerse, que es lo más importante. González indica que la azucarera constantemente ayuda a los diferentes centros educativos y asociaciones, esto siempre con la finalidad de generar un beneficio. No es la primera vez, el año pasado también hemos estado trabajando junto con ellos, siempre ha atendido de manera positiva sus pedidos y sobre todo pensando en de qué manera los podemos apoyar y que sirva para el desarrollo de los niños. Justamente la ayuda o el apoyo no solamente se brinda a una u otra institución, sino a las personas que lo requieren, a las instituciones, a las juntas también que lo requieren y siempre pensando de qué manera se van a poder beneficiar. Entonces es cuestión de hacer gestión y también de ver los beneficiarios después del apoyo que le da la empresa. Además, la representante de la empresa agroindustrial informa que en su visita al plantel educativo, la directora Rosario Vázquez le solicitó la colaboración con Bagazo para la construcción del techo en dos salones. Sí, justamente nos ha estado explicando algunas de las demandas que el centro educativo requiere para poder mejorar sus instalaciones y también brindar un mejor servicio a los estudiantes. Entonces, viendo esto y vamos a consultar también con nuestros directivos si es posible para darles ese apoyo. Ya no les estaremos informando y bueno, si es que se concreta también estarán sabiendo de qué manera los hemos apoyado. La directora de la institución educativa número 80065 agradece la ayuda dada por la azucarera Cartabio. La finalidad de nuestro pedido que ha sido atendido y que valga la oportunidad para agradecer a la empresa Cartabio en este material es para empezar con la elaboración de nuestros juegos recreativos, ¿no? Llámese pues los columbios, los subibajes, pasamanos y todo aquello que lo podamos poder utilizar. Además de culminar lo que es el soporte, la estructura metálica de soporte para lo que es el área de inicial y que tenga su respectivo techado, ¿no? Por otro lado, Vázquez comenta que se ha solicitado a la Municipalidad Provincial de Azcope el cercado del patio exterior del plantel. Hemos tenido a bien ingresar un documento al municipio, al Consejo Municipal de Azcope para poder solicitarle el cercado de nuestra área verde, ¿no? Lo que corresponde a la frontera de nuestra institución. Estamos a la espera de ser atendidos en nuestro pedido y tener pues un espacio más de recreación para nuestros estudiantes. No hago un llamado a los regidores que son de acá de Cartabio para que apoyen este anhelado proyecto de esta institución educativa. La directora resalta la importancia que tiene el ambiente para que el estudiante se desarrolle óptimamente. Agrega que en Máximo Vilcher Gamboa se trabaja en pro de ello. La importancia que se tiene en cuanto al servicio educativo tanto es de la calidad de sus maestros como también del ambiente que tiene que ser acogedor y de acceso en cuanto a la infraestructura. La institución educativa Máximo Vilcher en este año ya cuenta con todo su personal nombrado. Tenemos dos docentes que son reasignadas, que son de acá de Cartabio. Tenemos también las dos docentes del nivel inicial. Entonces eso pues le da más estabilidad al estudiante y bueno, tranquilidad a los padres de familia. Estamos también a puertas de empezar lo que es el trabajo de mantenimiento con el dinero que manda el Estado tratando de priorizar lo que son los servicios higiénicos. Todavía queda mucho por hacer. Es como una casa, ¿no? Se va desgastando, hay que ir nuevamente reponiendo, hay que ir nuevamente mejorando y ya surge nuevamente otra cosa, pero todo en vía de los estudiantes. Cabe mencionar que según Vázquez, si es que no se tiene éxito con la solicitud hecha a la comuna provincial se tiene como plan B utilizar tubos como el donado por la empresa para acercar el patio frontal de la institución educativa.